Tenemos con nosotros a Víctor García, de Grupo Ferroli. Víctor nos va a hablar de calderas de biomasa. Buenos días. Ya casi tarde, por las horas que son. Vamos con un poquito de retraso, así que intentaré ser lo más breve posible, que estoy completamente convencido de que todos lo agradeceremos, que ya vamos acercándonos a la hora de comer. Dar las gracias, evidentemente, al Instituto por la invitación, para poder colaborar hoy con vosotros. Se me ha bloqueado el PowerPoint. Y, efectivamente, salió la mía. Muchísimas gracias. Dar las gracias al Instituto, evidentemente, por su invitación y, por supuesto, también a los presentes, tanto online como presenciales, que hoy estamos haciendo una jornada realmente interesante. Ha sido una muy grata sorpresa el poder asistir durante estas horas que estamos compartiendo, porque lo que estoy viendo es que todos vamos hablando exactamente de lo mismo. Y es, efectivamente, de reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. Todos los agentes involucrados en el sector estamos perfectamente orientados en este sentido. Y es un poco donde tenemos que acabar yendo. Hemos hablado de la ERP, de las directivas comunitarias, que son la base para las normativas nacionales. Simplemente recordarlo, porque ya se ha expuesto de una forma bastante clara, que tenemos que conseguir un 30% de reducción del CO2 ambiental. Y esto lo vamos a conseguir, fundamentalmente, incrementando la eficiencia. Bien, hemos hablado de las calderas de condensación, por ejemplo, y que hay una cuota del 20% de fuentes de energías renovables. Estas fuentes de energías renovables no solamente nos van a ayudar a reducir las emisiones contaminantes, sino que, además, nos van a aportar otra serie de cosas que es un poco raro decirlo, pero bien nuevas al sector. Y yo, un poco, lo que quería orientarme era en este sentido. Primero, tenemos que definir que, a nivel de industria, a nivel de grandes consumidores, yo creo que estamos perfectamente definidos. Es más fácil atacar a un millón de kilovatios que atacar a 10.000 kilovatios, evidentemente. Es mucho más sencillo, mucho más llamativo. Queremos concentrarnos un poco más en la vivienda, en el usuario. El 60%, dos terceras partes del consumo energético de la vivienda, depende de nosotros, de los consumidores, de los productores de calefacción. Perdón. ¿Qué sucede? Que, cuando hablamos de vivienda, evidentemente, nos encontramos con un gran obstáculo, que es el precio. El usuario debe pagar y debe pagar ese incremento de tecnología. El cambio, efectivamente, como bien hemos introducido, de gas natural desde el gasóleo, repercute en una forma muy importante en el coste energético de la vivienda. Lo que sucede es que no en todos los sitios podemos contar con gas natural. Necesitamos una canalización que nos garantice el suministro de combustible. El uso de la biomasa nos va a ayudar, como decíamos, no solamente a reducir las emisiones de CO2, sino también a disminuir la dependencia energética tan fuerte que tenemos en este país. Es un combustible que lo tenemos cerca, que lo podemos tratar, que tenemos que aprovecharlo, aunque sea moralmente, no solamente por las emisiones de CO2, sino también desde el punto de vista económico y, por supuesto, ecológico, desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista administrativo, la biomasa es el combustible más interesante, sin lugar a dudas. Los datos que veis en pantalla son datos del RITE 2007. Esto quiere decir que, efectivamente, hay que actualizarlos. Y, de hecho, en la segunda columna, en la columna inferior, lo que tenemos es la proposición del IDAE para el año 2016. Otra cosa es que, efectivamente, el ministerio lo asuma o no lo asuma. Hoy, el combustible más contaminante que tenemos disponible es la electricidad. No lo descubro nada. Todos somos conscientes de que, aunque sea un combustible que no emite CO2 en el punto de consumo, el llevar ese kilovatio a la vivienda, pues es realmente contaminante. Somos muy malos haciendo electricidad. Es así. Y el menos contaminante es la biomasa. ¿Por qué la biomasa? ¿Por qué no emitimos CO2 cuando hacemos una combustión? Pues, evidentemente, no. Estamos haciendo una combustión, estamos produciendo CO2. Lo que sucede es que se considera que el CO2 que emitimos es exactamente el mismo CO2 que ha absorbido la planta a lo largo de su vida. Por consiguiente, la biosfera, los efectos para la biosfera son neutros. Con la proposición del IDAE, vemos que, efectivamente, las emisiones de CO2 de la electricidad se reducen casi a un 50%. Es una reducción muy importante, de la cual nos alegramos todos, evidentemente, debido, fundamentalmente, desde el punto de vista de la generación eléctrica, la introducción de las fuentes de energía renovables. Una de ellas, por ejemplo, la biomasa para la producción eléctrica. Suben las emisiones en el resto de combustibles, en los combustibles fósiles, incluyendo el gas natural, y subimos ligeramente la biomasa. Más que nada, que a efectos contables podamos tener un número que realmente podamos introducir. Desde el punto de vista de las emisiones contaminantes, yo creo que la biomasa es, efectivamente, el combustible del presente, el combustible del futuro. Lo que sucede es que biomasa, hay muchas, de hecho, rápidamente, por los que estamos aquí en la sala, biomasas pensamos cada una en una completamente distinta, desde donde procedamos, desde nuestra formación, qué es el biogás, qué es el biodiésel, qué es el hueso de aceituna, qué es el pellet, qué es la astilla. ¿Astilla de qué? ¿De nogal? ¿De encina? Cada uno tiene unos componentes, tiene unas composiciones, unas características un poquito distintas. Como me quiero centrar un poco más ahora en esta parte, dentro del usuario doméstico, el combustible, por definición, el único combustible normalizado hoy es el pellet. Es así de crudo. El pellet es un combustible con todas las letras. Yo lo puedo comparar perfectamente con el gasóleo, con el gas natural, con cualquier otro combustible. ¿Por qué? Pues porque conozco su poder calorífico. Como mínimo, un 4,8 kilovatios por kilo. Claro, esto ya me da una idea calorífica bastante sencilla, ¿no? Y es que efectivamente, dos kilos de pellet equivalen aproximadamente, desde el punto de vista calorífico, a un litro de gasoil. ¿Qué sucede? Que esto es un sólido. La densidad es importante. El volumen ocupado por mil litros de gasoil sería aproximadamente unos 2.000 kilos de pellet. Pero los huecos intermedios, la densidad aparente del combustible, está en torno al 70%. Esos mil litros no serían 2.000 kilos de volumen. Serían aproximadamente, un 70% sería aproximadamente unos 3.000 kilos. Ocuparíamos unas 3 veces más volumen en este servicio. ¿A dónde nos lleva? Pues que quemar pellet es bastante sencillo. De hecho, conseguimos aportaciones mucho más interesantes incluso que con el gasoil, combustible que estamos utilizando de una forma muy eficiente desde hace mucho tiempo. Pero no hemos conseguido con el gasoil llegar a unos precios lo suficientemente razonables, como por ejemplo, para poner algo tan sencillo como es un quemador modulante. Todas las máquinas de pellet pueden ser máquinas modulantes sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Pues porque controlo perfectamente esa alimentación, ese sistema. Claro, características como el poder calorífico, yo creo que es fundamental, no se nos va a escapar. Pero como quemamos un sólido, también es importante el tamaño para poder transportarlo. También es importante el residuo que me deja. No solamente la ceniza, estamos quemando un sólido, tenemos una ceniza que se va a depositar en todos los tramos horizontales que nos encontremos. Que es eso de salidas horizontales a fachada, como nos encontramos cuando lo instala un no profesional. Es complicado. Pero también, mucho más importante también, es la humedad. Hemos hablado un poquito con el asunto de la condensación. La humedad es fundamental porque me va a consumir más energía, evidentemente. Pero también el residuo es un residuo mucho más incrustante. Vamos a hacer generadores de creosota, que es un pésimo combustible, pero es un combustible que está ahí, que arde a muy alta temperatura. Y que puede llevar a unos riesgos de seguridad de la instalación realmente importantes. Para poder vender biomasa, hay efectivamente que argumentarlo y argumentarlo por quien la compra. Sea el instalador, sea el usuario, sea el organismo público. Sí, insisto en que me voy a centrar un poco más en la vivienda, en el usuario final, que es el pequeño y donde más difícil me es argumentarle. ¿Por qué? Pues porque la biomasa me aporta cosas nuevas. Nosotros somos fabricantes de generadores de calor. Como prácticamente somos proveedores, ¿no? Rara vez tratamos con el usuario. Es la primera vez que nos encontramos con una gama de producto que el usuario quiere ver. Cuando yo le vendo una caldera de gasoil a un usuario, en el mejor de los casos me lo pone debajo de la escalera. Cuando le vendo una caldera de gas, una caldera de condensación, en el mejor de los casos me lo mete dentro de un mueble. Ahora no. Ahora estamos hablando de estufas, estamos hablando de termoestufas que van directamente al medio del salón. Lo va a ver tanto como la televisión. Entonces, tenemos una estética. Me gusta ver el fuego, veo el fuego, veo una máquina continuamente. Tiene que ser estéticamente agradable. Otra cosa es, desde el punto de vista térmico, que hoy nos ocupa, evidentemente. Nos hemos inventado una vivienda, unos 150 metros, vivienda unifamiliar aislada, con una carga térmica media de 80 vatios por metro cuadrado, para simplificar todo este consumo. Esto quiere decir que necesito un generador de 12 kilovatios útiles. Consumamos 15 kilovatios para reducir el rendimiento de las aportaciones térmicas. Y a lo largo del año consumiríamos unas 17.000 kilovatios al año de térmicos, para poder calefactar esta vivienda. El coste de esta calefacción tiene que ser capaz de amortizar las inversiones que vamos a realizar. El gran inconveniente que nos encontramos cuando queremos utilizar sistemas más eficientes, hablemos de geotermia, hablemos de calderas de condensación, hablemos de cualquier otro generador, es efectivamente la inversión inicial que tenemos que hacer. Esta inversión inicial es tan sencilla como coger la tarifa de Ferroli, donde tenemos toda esta gama de producto, y ver cuánto cuesta cada uno de estos generadores. El instalador incrementa el coste de instalación, preveemos una subida de los combustibles, para intentar aproximarlo lo máximo posible, costes de mantenimiento, etc. Y con estos precios sumados, lógicamente, al consumo en dinero energético anual, vemos que efectivamente los precios son gradualmente, y lógicamente la astilla sería, sin lugar a dudas, el combustible más económico. Esta diapositiva quizás sea la más importante. Lo que vemos es que efectivamente, al tercer año, el pellet ya es el generador más económico que podemos utilizar, sobre electricidad. Claro, un radiador evidentemente es un COP1, no es competencia. Quizás el gran competidor del pellet sea el gasoil. El gasoil, si nos fijamos, en el quinto año, ya el pellet cuesta aproximadamente un 50%. Y quería, de hecho, mucho hincapié en el tema de que es una vivienda doméstica, porque la astilla a nivel de 17.000 kW al año, pues evidentemente, al décimo año, todavía no ha sido capaz de amortizar la diferencia de precio que hay entre un generador de pellet, un generador controlado, a un generador, pues digamos, de más policombustibles, más para quemar otro tipo de cosas. He querido clasificar las calderas de biomasa con estos cuatro puntos. Para mi gusto me habría faltado uno, que es el quinto, que son las servidumbres de esa caldera. Estamos hablando de depositar muchos sólidos, mucha ceniza, entonces esto nos va a llevar obligados a unas servidumbres que no están contempladas en este plano, pero que todos entendemos evidentemente. En función del tipo de combustible, distinguimos entre las astillas, el pellet que hemos comentado, la leña, aún hay muchos generadores de leña a nivel doméstico, sobre todo en pequeñas poblaciones y demás, y por supuesto la demanda del usuario, que es para policombustibles, quemar prácticamente cualquier cosa en cualquier momento, lo cual evidentemente se complica desde el punto de vista técnico. La gran estratificación va en función de la potencia, hasta aquí hemos hablado solamente de generadores de hasta 30 kilovatios, generadores domésticos, pero es muy importante hasta los 70 y por encima de los 70 kilovatios. La tecnología con el quemador o con el sistema de alimentación, pues evidentemente implican que, aunque el incremento de coste sea importante inicialmente, luego podremos amortizarlas de una forma bastante directa. El mercado hoy es un 85% de leña, en chimeneas, en calderas de leña, etcétera, etcétera, que conocéis. El pellet va cogiendo, gracias a esa reducción de servidumbres que comentábamos anteriormente, va reduciendo este mercado, va atacándolo directamente, es aproximadamente un 10% y solamente un 5% del mercado está orientado a la astilla, fundamentalmente al gran consumidor, al que tiene garantizado el suministro de combustible de forma anormal. Dentro de estos generadores vemos como la evolución, pues evidentemente, realmente es importante y estéticamente empieza a coger un proceso bastante importante. Dentro de la gama de policombustible, al final, pues cuanto mayor sea el tamaño de la empresa, pues evidentemente conseguiremos combustionar de una forma bastante más clara. Dentro de los policombustibles, no todo lo podemos quemar. Los grandes combustibles que se pueden quemar ahora mismo son las astillas, es el pellet, el orujillo, no me gusta la palabra, yo quería poner hueso de aceituna, porque el orujillo, ya me he entendido, efectivamente es un semisólido, es otro combustible y evidentemente con un sinfín no lo podría utilizar. Sería más parecido a la cáscara de frutos secos que dependiendo de la zona geográfica de la península donde nos encontremos, pues serán unos o serán otros. Cáscara de piñón para la zona de Castilla, por ejemplo, almendra para Levante, por poner un ejemplo. La gran segmentación va a venir dada por la potencia, hasta el 40% del consumo de este tipo de calderas es de potencia de hasta 30 kW, hasta otro 40 serán de 70 kW y solamente por encima de los 70 kW tenemos un 20%. Dentro de las tecnologías, lo importante es, sin lugar a dudas, la seguridad. Dentro de lo que vemos aquí, tenemos dos tipos de alimentación, alimentación superior, muy seguro, gracias a unos 20 cm de separación entre la llama y la línea de alimentación del combustible, además de termostatos de seguridad y todos los sistemas de seguridad electrónicos, evidentemente. Y dentro de los grandes consumidores, sin lugar a dudas, la parte más importante es la válvula de estrella. Una válvula de estrella es un separador mecánico, generamos esa separación entre dos sinfines. Yo aquí tendría el combustible, sea el que sea, llenará la válvula de estrella y esta válvula de estrella inhalará el sinfín para que por floración produzca la combustión dentro del hogar de la caldera. Es la última diapositiva, no nos pongamos nerviosos. Simplemente, para terminar, el aspecto tecnológico, hablar de los quemadores de parrilla móvil. Es fundamental este tipo de tecnología porque me va a permitir quemar prácticamente cualquier combustible sin ningún problema. Vamos a alimentar desde la parte superior, vamos a dejar caer y con esta parrilla móvil, poco a poco vamos a ir quemando el combustible para que al final se produzcan cenizas que yo pueda recoger de una forma cómoda. Aquí las servidumbres son prácticamente nulas, como podéis ver. Prácticamente hablamos de un generador con unas servidumbres muy parecidas a un gran consumidor de gasóleo. Un poquito peores, pero evidentemente estaríamos hablando ya de tecnologías que van llegando a cualquier caso. Esto es un extracto de los cursos de tres horas que realizamos de forma periódica. Os invito a todos a que podáis asistir a ellos, que podemos hablar de todo esto bastante más despacio, donde podemos ver más despacio calderas de sólidos, calderas de leña, no es otra cosa que un hogar de hierro fundido, que va siendo sustituido por las calderas de Pélez y poco a poco se verán introducidas las calderas policombustiales. Daros las gracias por la atención muy precipitada y os invito a que nos sigáis a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, etcétera, y a través, por supuesto, de la página web. Me imagino que habrá muchas preguntas. Si queréis formularlas, es un buen momento para ello. ¿No? Que claro hablo. Muchas gracias, Víctor. Tengo lo mismo que has sido una clase muy rápida. Sí.